Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos a presentar Víctora Sable, Trump Samba, así que todo el mundo Siente sable, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva fiesta de mi frase Porque en todo este mundo viene hacia el país Samba Señoras y señores, los invitados a disfrutar del show de juego de samba ¡El Samba Total! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplauso para Sambaaaaaaaaaaaaaa! ¡Gracias! Y yo les pregunto a ustedes ¿Están cansados? ¿Tienen ganas de saltar esta noche? ¡Sí! Entonces, todo el mundo tiene ganas de saltar porque el mábils acaba... ¡nooooh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!